Tiene que hacer fila Oiga, hey Mande jefe Tiene que hacer fila No jefe, que voy a estar haciendo fila jefe ¿Qué? No Pues no Tiene que hacer fila No, no Que no jefe, que no, ya le dije No jefe Me faltó el respeto a usted jefe Lo voy a demandar con mi abogado jefe De mí se acuerda, eh De mí se acuerda Hola amigos Bienvenidos a otro motherfucking vlog Aquí en la playita de Tijuana Estamos pensando, dijimos Ok, que podemos variar de bromas El día de hoy vamos a Hacernos pasar por clientes groseros Ahorita todo el lugar que entras Te están checando con el ¿Cómo se llama esa madre? Termómetro Termómetro, te están dando gel antibacterial Nosotros vamos a decir No, 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 no queremos Aquí en el principio del vlog les voy a dejar una reacción Dígame que piensan de esta broma Pero pues lo que se me vino a la mente Aquí pues estoy con el hermoso, maravilloso Del Damián Y pues vamos a trabajarle Vamos a echarle ganas Le go, le go, le go No, no, yo no voy a poner eso No, no Me va a dar cáncer No, 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 no Tienes que poner la mano Que no, no la voy a poner No la voy a poner Guardia A ver, a ver si vienen por fin Voy a hacerme aquí Voy a esperar aquí No, no, no Este video No jefe Háblele de seguridad jefe Háblele Es que es un reglamento Ahí está, allá está el seguridad No, ese lo voy a decir No, no jefe Es que esa madre te va a dar cosas O te va a dar algo jefe ¿Por qué? Si yo también me lo diciendo No, 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 no Esa madre no No, no Esa madre no No, no No jefe No hombre No se crea jefe Estoy diciendo una broma Estoy como de cliente grosero Pero es una broma Estamos grabando Adelante Ni me voy a entrar Estoy jugando con usted No voy a entrar No, estoy jugando nomás Arre, gracias jefe Bueno amigos Llevamos una Walmart Para hacer esa broma La de no vamos a aceptar Ni checar termómetro Ni gel antibacterial Hay una colota amigos Una colota descomunal Pero pues ni modo Para sacar la reacción Lo vamos a tener que hacer Va a tener que hacer la filita Así que pues Ahorita le vamos a dejar ahí Un pedacito de la reacción A ver qué tal les parece Así que manos a la obra Hay que darle Que no es mole de olla Le go, le go Si se miran Si se miran Seguro Lamentablemente no me puedo poner eso Porque mata las neuronas Si pero no tengo coronavirus Pero gracias En la mano Pues voy a poner aquí en la mano No, es que me puede pegar algo Y no quiero la verdad Pero no tengo nada Gracias Y no carnal Gracias Me lo hicieron de pedo Yo quería que me lo dejan de pedo Nos acaba de regañar Un policía Un seguridad Como tres seguridades Nos regañaron Por estar haciendo este video Yo siempre Ha estado Con el subconsciente Matas a los Con el subconsciente Pues les puedes ganar A los seguridades Damián siempre se pone fiera Con las seguridades No sé por qué Se ofende mucho por ellos Pero la verdad Que pues siempre que Que nos tiene parando Ando tartarmo Pero Siempre hay que decir Si jefe Perdón Perdón Ponerle la carita de gato con botas De perdón Y pues Si la libramos Lo bueno Así que pues Lo bueno que también había un suscriptor ahí Que nos miró Y dijo que Que pues Eh déjenlos déjenlos Y como que se hizo el paro la verdad Así que pues un saludote mi compa Pero pues Aquí trabajando Le echándole ganas No hay más Así que pues Aquí agarrando reacciones En la macro plaza Luego Bueno amigos Aquí ya nos aventamos Unas cuantas reaccioncillas Nomás Y vamos a ir a playas Vamos a ir a levantar una pizza Porque tenemos hambre Bueno Y el boleto Así que No sé Así que Vamos a ir Ahorita para allá Vamos a ver si vamos también Un poquito a la playita No sé A ver qué hacemos ahorita Pues hacemos un poco de tiempo Y a ver qué sale la noche Qué depara Qué es lo que hacemos Qué es lo que viene Qué es lo que va Qué vamos a darle Lego, 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 Lego Es el siguiente día Acabo de hacer una pinche pendejada Ya estoy bien enojado a la bestia No sé si alcanzan a ver Pero acabo de chingar mi pinche De esta madre Y no es que esté pedo No estoy pedo ni nada Solo que el pinche El lugar donde lo parqueo está bien chiquito Está bien campante Mirando para este lado Y pum Ya miro que le pegué un verga Estoy enojado Pero pues al parecer Estamos en un tianguis No sé qué pedo Pero ahorita vamos a ir a hablar de negocios No de negocios Y pues vamos a ver qué pasa en el transcurso del día A ver qué sale Lego Watchen amigos Qué necesidad Qué necesidad la mía Se quebró Pero ahorita tengo dos opciones ¿No? De que me pongo a llorar Y digo ¡Pack the shit! ¡Mada paca! O Pues digo ¡Chinga su puta madre! Bueno Mejor tomo el lado positivo Que chinga su puta madre esa madre Aunque creanme que estoy bien enojado ¿No? Tal vez lo pueden mirar como en actuación Pero sin llorar se llama la película Así que vamos a desayunar Vamos a hablar con mis amigos de EDC Consulting Y pues Lego, Lego, Lego Pues aquí acabamos de llegar Como les acabo de comentar Con EDC Consulting.com Aquí que los conozcan Nos invitaron a un hermoso desayuno Muchas gracias Así que pues Hay que darle gracias a Dios ¿No? Y pues Amen Echarle ganas aquí ¿Qué pedo? Nada pues aquí Visitando viejas amistades Ya anteriormente pues ya sabían Ya sabían más o menos quién era EDC Consulting Ahí de Pablo Troncoso también Y pues nos invitaron a desayunar Muchas gracias por el desayuno Gracias a Dios Gracias a Dios Pues vamos a A desayunar Y como dice acá mi compita Hashtag somos bendecidos ¿No? Amen Lego, Lego Un saludo a toda la raza ahí Por parte del equipo Gucci Team Son de gran bendición para todo el ambiente de YouTube Y de gran bendición como personas también Son iguales a como son en sus videos Son a toda madre Lego, 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 Lego Hace un montón de calor Fíjense Acabamos de llegar de un lugar bien fresco Nublado De playita Y ahorita acabamos de llegar al calorón Venimos un poco cansados No les voy a mentir La verdad yo si estoy bien cansado Manejé Y pues la verdad El cansancio no me va a llevar a ningún lado Tengo más ganas de sobresalir Que estar cansado Y pues ahorita también Le venía comentando a Demian que tenemos un poco de tristeza Porque básicamente pues ahorita Él vive con su hermana No tenemos un lugar donde quedarnos Yo vengo cansado Me voy a tener que ir el día de hoy En vez de poder quedarme en un lugar y descansar Pero pronto, 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 pronto Con todas las ganas Y con todo el ánimo Y toda la positividad del mundo Vamos a tener una casita buena Bonita Y pues para salir adelante Y seguir trabajando Pero en estos tiempos Pues es cuando más se tiene que trabajar Así que Lego, Lego, Lego Bueno amigos Ya va a ser el tiempo de retirarme aquí con Damián No, la pasamos muy bien en Tijuana La verdad Estaba muy divertido Así que Pues hay que echarle ganas Que las excusas van a sobrar Pero los ganas son las que Nos saca adelante Así que Qué pedo Pues así es amigos Sin llorar se llama la película Ahorita pues ya se va a ir mi compita para el Gabacho Para Estados Unidos Para los que no saben Pues él es de allá Y se tiene que ir a A aquellos lados Ciertos días también Y unos ciertos días Pues venimos a grabar y todo Así que pues Hasta aquí llego yo Me divertí mucho en Tijuana Nos la pasamos muy bien Trabajamos Hicimos de todo Nos distraímos Así que pues Nos vemos la otra semana Quiero creer Cuídense Y hagan deporte Lego